¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Soy Scard y recordad que debéis de ser felices. ¡Arriba el dafte! ¡Y la sensualidad! ¡Y la sensualidad! ¡Y la sensualidad! ¡Y la sensualidad! ¡Oh, sí! ¡Me encanta! ¡Oh, sí! ¡Dura! ¡Oh, sí! ¡Me encanta! ¡Oh, sí! ¡Me encanta! ¡No! ¡Arriba el dafte! ¡Y la sensualidad! ¡Y la sensualidad! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? Soy Scard y... ¡No! 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 ¡No!